qué tal amigos un gusto saludarlos les habla jorge bonica aquí comienza y de esta manera la verdad de la milanesa de este jueves primero de febrero vamos esta es la verdad de la milanesa voy de frente voy a combatir lo que parece imposible de vencer nos están robando en la cara vengan a debatir conmigo soy loco, no es tan in natura y libre se lucha contra la injusticia y contra el esquifado soy loco y aunque el precio sea caro no me dé callo a nadie ni me caso con nadie soy loco y ahora ya no estoy solo estoy con gente indignada qué quiere decir basta basta ya de las partidas de prensa de juegos parlamentarios muy bien amigos comenzamos aquí una nueva audición de la verdad de la milanesa con ganas con entusiasmo con pasión pero especialmente con mucho coraje porque hay que tener coraje y la verdad que uno desde acá desde un programa que se ha hecho muy escuchado muy circulado donde más de 40 a 50 mil personas lo reciben hay que tener ganas de darles ánimo muchos de ustedes me dicen Jorge mirá, empecé a escuchar esto, está buenísimo me abrió una esperanza o veo una lucecita allí en el final del túnel o mirá, al fin alguien que dice todo lo que yo pienso y vivo diciendo todo el mundo me tratan de loco eso se repite, tengan seguridad cientos y miles de veces de personas que tienen la amabilidad de enviarnos un whatsapp o un mensaje de texto mucha gente nos llama inclusive y nos dice y nos repite esto mismo porque en realidad lo que hacemos nosotros es algo de sentido común es lo que venimos acumulando hace 22 años con el Semanario El Bocón mañana, mañana cumplimos 22 años vamos a hacer un festejo acá en el programa también con Ramoncito prepare algo Ramoncito póngase la manito en el bolsillo y saque unos pesitos y vaya a comprar algo en el almacén de la esquina y hacemos una picadita mañana para festejar los 22 años de Semanario El Bocón mañana hablamos de eso creo que hay un tema que nuevamente confirma que el Semanario El Bocón que dirigimos se ha adelantado a todo pero no crean que se adelanta El Bocón y dice las cosas porque somos grandes investigadores o porque somos iluminados o somos grandes periodistas no, nosotros somos del montón somos del montón lo que pasa es que publicamos o ustedes se piensan que los principales medios de comunicación del país no solo diarios y semanarios sino también en radios y canales de televisión no saben al igual que nosotros lo que nosotros sabemos claro que lo saben claro que están informados quizás antes que nosotros por eso muchas veces nosotros tenemos varios periodistas varios periodistas y mire que le hablo de periodistas del interior de la capital, de todos lados y hablo también hablo también de periodistas de primera línea de los que son más famosos de los que aparecen en la televisión de los que aparecen en los informativos que son informantes nuestros sí, ocurre ha ocurrido durante 22 años a medida que El Bocón se fue aceptando y fuimos poniendo bases firmes y la gente nos fue eligiendo que nos llaman y nos dicen esto es para vos Bocón esa es la frase la frase es repetida yo nunca jamás en mi vida voy a revelar una fuente ni voy a dar un nombre de ninguna manera pero sepan ustedes les aseguro se lo juro como decíamos antes te lo juro que hay gente muy famosa en el periodismo y en la comunicación que nos informan de muchísimas cosas de las que después ustedes la ven escrita en el semanario El Bocón y por qué lo hacen muy simple porque no pueden hacerlo en los medios que ellos están trabajando y por qué no pueden hacerlo simplemente porque los echan porque se les termina la carrera porque no pueden decir ciertas cosas tienen límites entonces vamos a partir de la base que si no hay libertad de prensa en los principales medios de comunicación no son todos hay muchos medios como El Bocón en todos lados y hay muchos periodistas como uno en todos lados que no han tenido la suerte de poder trascender como lo hemos hecho nosotros ellos trabajan miren que yo recorro todo el país y voy a radios que me invitan y ninguna radio ningún periodista me dice Bónica no, esto no lo diga o qué es lo que va a decir no, no me lo dicen además saben que conmigo no hay arreglo nosotros hablamos yo normalmente les digo a los periodistas que me entrevistan les digo a mí pregúntame lo que vos quieras y trato de seguir esa línea no trato de irme a otra línea a decir lo que yo quiero sino vos me preguntame yo contesto lo que me preguntás porque no quiero tampoco complicar a colegas con mi presencia o con los temas que yo puedo tocar es más he estado en radios invitado en la cual sé que el dueño de la radio el permisario de la radio para hablar mejor es un corrupto o se acomodó para que fulano de tal Sanguinetti la calle Mujica Tabaré Vázquez le regale una onda radial le regale el permiso para tener una radio entonces ahí tenemos un gravísimo problema gravísimo problema los medios de comunicación más importantes los que influyen en la opinión pública están limitados están comprados son mercenarios al servicio del patrón que les paga para que digan lo que tienen que decir y no digan lo que no tienen que decir entonces estamos muy mal eso no es democracia donde no hay libertad de prensa en un país que no hay libertad de prensa no hay democracia entonces la democracia en que vivimos es tutelada esa es la palabra tiene tutores tiene tutores que mandan ordenan representan dicen no dejan decir y así se manejan desde hace añares esto no es un invento del frente amplio el frente amplio lo difundió más lo promocionó más hizo más jodas actuó con más impunidad aún con los blancos y los colorados pero esto lo inventaron los blancos y los colorados esto después de la dictadura sanguinete y la calle y jorge valles hicieron una fiesta en tal sentido todos sabemos cuál es el color de tal o cual medio de comunicación en el país no son como giles no es así y el bocón ha dicho y ha promocionado siempre y nosotros hemos sido abanderados en el gran despilfarro que hay en nuestro país y ahora saltó otra información en los medios grandes entre comillas y ahora se entera la gente porque enterarse por el bocón donde la distribución la circulación y la venta es pequeña con relación a los grandes medios es pequeña es muy difícil ¿cuánto tenemos que hacer nosotros para que algo que sale en el diario El País que al instante lo conoce todo el país se sepa en todo el territorio lo nuestro? no sé tenemos que no sé que es imposible en cambio sale en el país 3 millones de dólares por mes por mes para contratar asesores el mecanismo para contratos se ideó en el gobierno de Mujica mirá el santo mirá el santito el viejo pobre austero que vive en una chácara mugrienta mirálo vos el de las pezuñas sucias puestas a disposición de cualquier fotografía siendo presidente de la república mirá el señor el señor que hay que cuidar la plata salió a decir ahora que la culpa la tiene la gente del campo que no ahorró en tiempo de vacas gordas pero además además de sinvergüenza además de sinvergüenza es nabo pero es nabo o se hace el nabo yo creo que se hace el nabo miren esto los casi 100 asesores o adscriptos que tienen los ministerios del estado les cuestan al país por año más de 3 millones de dólares 3 millones de dólares estamos hablando según la estimación de valores actuales que surge de la documentación aportada al parlamento por la oficina nacional de servicio civil o sea que un parlamentario hizo pedo de informe le informaron y se avivó mirá vos se avivaron ¿qué van a hacer ahora chicos? ¿qué van a hacer? ¿alguno se está haciendo una huelga de hambre en la puerta del palacio legislativo que yo no lo vi? ¿hay algún diputado un senador que está convocando al pueblo uruguayo a protestar frente al palacio legislativo porque se acomodaron 100 tipos y ganan 3 millones de dólares? claro que esa gente no va a protestar ¿qué mierda va a protestar si cada uno de ellos se lleva 100 palos 120 palos 115 palos y son acomodados a dedos en los ministerios de transporte y obras públicas por ejemplo tenemos cosas insólitas en el ministerio de economía en el ganadería agricultura pesca en el de trabajo y seguridad social en el ministerio del interior hay 14 asesores 14 asesores tienen estos hijos de puta déjense de joder mientras la gente se caga de hambre mientras se está reclamando miles de uruguayos hacen vigilias pidiendo por favor que baje el costo del estado estos hijos de mil puta le encajan 14 asesores en el ministerio del interior pero que estamos todos locos estamos mal de la cabeza que es lo que pasa donde está la oposición a ver que hagan algo no 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 que me vengan a hablar bonito en la televisión para ganar prensa no hagan algo muchachos hagan algo es hora de hacer algo importante y parar con la joda y el despilfarro que hay en nuestro querido uruguay hasta cuando vamos a tener que seguir soportando esta manga de delincuentes haciendo las cagadas que hacen claro los blancos y los colorados no pueden hacer mucho porque tienen el culo sucio porque lo tienen bien sucio bien sucio porque han hecho las mismas cagadas siempre porque cambiaron los nombres nada más y nos siguen chupando la sangre de los uruguayos tienen a los viejos tirados pagando jubilaciones de mierda enterrados esperando la muerte nada más hay viejos que quieren morirse que no quieren ser una carga para la familia escucharon esa frase alguna vez claro que la escuchamos todos la escuchamos no quiero ser una carga para mis hijos y cobran la jubilación de mierda de 10 mil pesos claro que tienen que ser los hijos que lo tienen que ayudar y bancar pero nosotros crecemos y no queremos ser unos viejos de mierda que tenemos que esperar que nuestros hijos o alguien quien sea nos tire con algo para poder comer o vestirnos de una manera decente no queremos una vejez digna mientras tanto estos hijos de mil putas se gastan 3 millones de dólares por año ideado en el gobierno del Pepe Mujica pero dejate de joder hasta cuando vamos a aguantar los uruguayos que somos unos giles unos giles de mierda somos al final hasta cuando nos tenemos que quedar calladitos la boca y no decir nada que hacen los diputados blancos los diputados colorados los del independiente los del partido de la gente que carajo hacen al respecto que hacen al respecto hay cosas que no se pueden sostener vamos a decir las cosas como se tienen que decir de verdad no nos podemos quedar callados tenemos que enfrentar y no quiero enfrentamiento ni quiero violencia pero tenemos que enfrentar al sistema político uruguayo que está blindado que está sellado y no dicen nada miren la lucha que está llevando el doctor Salle con la bancarización obligatoria que hicieron que se cagaron de risa que nos sacaron la plata que nos dan la tarjetita que le cobran un huevo a todo el mundo que le cobran a los comerciantes por el post el post que es del hijo de Vázquez pero la verdad esto ya no es dictadura esto es peor que una dictadura hacen lo que quieren nos roban en la casa en la cara y el fiscal mira para otro lado el sheriff que tenemos ahora al doctor Jorge Díaz con el máximo poder de elección y de decir yo este bancana este no bancana como hicieron ahora con Macedo se quieren quedar con la guita de Macedo entonces a la mierda no lo mandamos para la Argentina vemos acá que delito le ponemos negociamos que nos entregue la guita y ya está todo es negocio ahora se negocia todo ahora se negocia todo se negocian hasta los rapiñeros hasta los asesinos los homicidas tienen posibilidad de tener una mega esas negociaciones saben como me tienen los huevos llenos con las mesas de negociaciones las pelotas vamos a hacer las cosas con sentido común a la uruguaya como tiene que ser me tienen podrido los sindicatos me tienen podrido los que mandan y no trabajan los que no laburan me tiene podrido y lo voy a decir claro y sé que me puede traer consecuencias me tiene podrido que sigan contratando como contrataron a partir de mañana o de ahora del primero de enero a la señora profesora Glenda Rondán no tengo nada contra ella el mayor de los respetos Glenda anda a cuidar a tus viñetos y dejate de joder con llevarte 120 palos por mes tenés 72 años Glenda no seas mala no seas mala terminemos de una vez por todas acomodaron a Glenda Rondán ahora 120 palos por mes a esta señora de 72 años Glenda anda a cuidar a tus viñetos dejá esa plata Glenda te la estás afanando vos te la estás afanando en complicidad con María Julia Muñoz que te contrata de ascripta o sesora no sé qué mierda inventan términos por todos lados mientras los demás tenemos que salir a laburar a rompernos el culo a estar 15 16 17 horas laburando para traer el mango a la casa para que los hijos la mujer se viva un poco mejor no tenemos familia abandonamos a la familia la mujer tiene que salir a laburar hasta en dos empleos conozco mujeres que entran en un empleo a las 8 de la mañana y en otro a las 4 de la tarde y llegan a la casa a la 9 de la noche y no dicen nada a las mujeres digan las mujeres no no díganle a Tabaré Vázquez díganle al tuerto este díganle de una vez por todas basta de una vez por todas basta tenemos que cambiar esto no se pede seguir viviendo así salta la liebre en todos lados esto de los asesores lo publicamos en el semanario El Bocón lo dijimos en todas las radios que tuvimos programas que hicimos en Minas programas que hicimos en Rivera dijimos la joda que es la joda que es a ver los blancos los colorados ahora se quejan Gandini te quejas bárbaro pediste la información bárbaro te quejas bárbaro Gandini quejate también que tenés a Graciano Pascale colgado a comisión los blancos y tienen decenas y decenas de personas que son ñoquis entonces hagan ustedes primero las cosas bien para que los uruguayos puedan volver a creer en los partidos tradicionales si no esto se va al carajo terminen de una vez por todas todos todos terminen de una vez por todas todos absolutamente todos y los nuevos den el ejemplo den el ejemplo den el ejemplo a mi me encantó me encantó que Edgardo Novik en desayunos informales haya dicho lo que dijo me encantó no estoy de acuerdo con las intendencias me parece totalmente fuera de momento fuera de momento de que haya menos intendencias totalmente fuera de momento me gustó la entrevista me gustó lo que dijo muchas cosas como me va a gustar que si parecían mis palabras si cuando la partida de prensa cuando dijo hay que eliminar la partida de prensa explicó hasta con los números que vivo dando permanentemente y que los 14.506 personas que firmamos nosotros la solicitud para que no haya más partida de prensa los señores de legisladores que es un robo un robo a mano armada que tendría es una estafa miren es una estafa ahí el fiscal de corte tendría que ir y meter en cana a todos los legisladores por ladrones por estafa por abuso de funciones por usar una partida que es destinada para una cosa usarla en otra la otra cual es meterse en el bolsillo es un afán una rapiña la misma rapiña que le hacen a la pobre viejita cuando sale del supermercado con el monedero y le rapiñan el monedero lo mismo hacen todos absolutamente todos los legisladores con la partida de prensa algunos inclusive declaran que la roban como lo declaró Luis Lacalle Pou que dijo que pagaba el salario de Margarita su jefa de prensa con la partida de prensa cosa que es ilegal inmoral y es un robo a mano armada chao punto a otra cosa a otra cosa ahora me gustaría también que los legisladores del partido de la gente renuncien hoy a la partida de prensa sería un gran ejemplo me quedarían las manos rojas de aplaudir no pueden devolverla ah no pueden no pueden Ramón ah no pueden donenla entonces hay merenderos que se están cagando de hambre que no consiguen pan que no consiguen manteca que no consiguen dulce de membrillo hay escuelas públicas rurales que no tienen computadora hay niños que van a la escuela rural que no tienen una pelota hay niñas que no saben lo que es una muñeca donenla y ahí cerramos el círculo porque es muy fácil decir hay que eliminarla pero no es tan fácil parece dar el ejemplo el ejemplo es no esto está mal acá está la plata yo no la cobro más se la dono a quien sea me parece a mí por lo menos me parece a mí amigos nos estamos reencontrando mañana si Dios quiere mañana viernes que es el día del cumpleaños del semanario el bocón 22 años no saben yo voy a decir algo que no debo decir no saben cómo la gozo pero en serio el gozo es personal muy personal mire que ni siquiera es de mi núcleo familiar es mío es personal la gozo por haberme animado por aquel 2 de febrero de 1996 haberme animado haber dicho lo voy a intentar y después haber tenido tantas piedras en el camino tantas piedras en el camino pero no soy de detenerme ni tirar la esponja si me deprimo me decaigo a veces me acuesto no me quiero levantar me pasa como a todo el mundo como a usted como a mí como a todos a todos nos pasa a todos nos pasa no crea que a usted solo le pasa a todos nos pasa a todos muchas veces me tuvieron acorralado acorralado yo miraba esta película de Jack Nick son atrapado y sin salida así me sentía yo así me sentía yo me veía ya estaba voy en cana me meten en cana porque que yo vaya en cana o no depende de la voluntad de Jorge Díaz y sus secuaces esa es la verdad de la milanesa real entonces muchas veces dije tal la que dé la que dé la que dé me van a parar me van a parar estoy diciendo lo que no corresponde lo que no puedo estoy pasando la línea muchas veces lo pensé muchas veces lo pensé por cierto no ocurrió porque hay alguien superior que me ha protegido y sobre todas las cosas me ha enseñado cuál es el camino cuando más turbia estaba la cosa cuando la visión era la peor me indicaba cuál era el camino y ahí lo transité siempre con dignidad siempre sin bajarme los pantalones siempre yendo de frente mirando a los ojos diciendo las cosas y ahora en el movimiento va hasta allá vamos a triunfar estoy seguro que vamos a triunfar yo se lo dije a mi señora a Mirta se lo dije a Mirta se lo dije el 14 de mayo del año pasado le dije Mirta acordate a donde va a llegar el movimiento va hasta allá solo pedile a Dios que me dé dos o tres años más de vida y la energía que tengo actualmente si Dios me da eso acuérdense de mí cuando varios legisladores departamentales y nacionales asuman sus cargos y defiendan a rajatabla al pueblo en los parlamentos de nuestro país para decirles desde adentro en la cara sin miedo sin que nos tiemble la voz basta ya muchachos acá se terminó el recreo que pasen ustedes muy bien y nos reencontramos si Dios quiere mañana no Ramón mañana es bueno ¿qué me dice? ¿qué quiere? no le entiendo nada hable ahora o calle para siempre ah ¿qué quiere? ¿qué quiere? perdóneme Ramón yo soy de madera no me pongas esa foto me pone una foto de Glenda Rondán con Tabaré Vázquez Glenda Rondán y Tabaré Vázquez me lo pone no jodas Ramón ponga la música que quiera y nos vamos ¿qué música es? ah la del Bocón ¿le gustó esa a usted? ¿le encantó a usted? póngale al final ¿puede ponerla al final? dele póngale al final a ver dale ponga bien el final que me encantó el final ¿cómo termina? ricos señores este país es rico somos todos ricos algunos roban barcos estos nos roban a nosotros en la cara a mí me preocupa mi país que amo que amo